Buena gente, ¿cómo va? No la veo literalmente hoy, así que bueno, estoy sin lentes, pero por lo menos pude ver cómo domaron a Belly Boni otro día más. Quiso cortar todo, cortó un poco, pero fue cine todo lo que vimos. Sin clientelas todos los días, señoras. Sin clientelas todos los días porque la gente no tiene plata para comprar. Y esos que están protestando no tienen para comer, ¿entendés? Salí eso, que salga en televisión. Porque es fácil hablar cuando uno tiene la pancita llena. Ok, gracias. Vos la debes tener llenita como todos ustedes. Sí, sí, yo por suerte sí puedo comer. Gracias, señora. Por ningún lado. Por arriba del puente, por abajo del puente. Lo que no... Puede tomar el tren hasta el Constitucional, pero toda esta gente nos puede llegar a... Nosotros queremos marchar. La idea es marchar por algún lado. Si nos permiten marchar, eso es lo que quiero consultar. Por el puente Bolón no va a poder marchar. Por el puente Bolón no, por el puente Bosch, porque está abajo el más chiquito. Ahora consulta. Gracias. No es cierto, diputada. Hacia el ministerio para llevar su reclamo. No es cierto. Puedo acercarle con todo cariño a un Código Penal y usted lo lee y de paso ve la jurisprudencia. Cortar la calle, interrumpir total o parcialmente la circulación... Usted sabe que por arriba del Código Penal están los convenios internacionales y la Constitución. Lo sabe perfectamente. Totalmente operativo. La Constitución prevé la libertad de circulación, diputada. Así que acá estamos apoyando este reclamo por... Diputada, es raro que una diputada que debe defender la ley esté proponiendo no cumplir la ley y que le parezca una nube de humo esta cantidad de pruebas acercadas por la fiscalía, no por este cronista, respecto de lo que hace la organización que usted está ahora apoyando. No, me quedé hablando solo. ¿Cuál es el modelo de mi ley? Bueno, parece un modelo autoritario que si lo dejan puede llegar al nazismo, sin ningún tipo de problema, porque hasta habla de una cuestión racial. ¿Esto se cobra el baño? 200. ¿200 se cobra el baño? Bueno, pensé que era solidario. Ese comercio claramente es cerrado al lado del baño, ¿no? La policía no reprima, así reprimieron a los jubilados. Es decir, le pegan hasta a los viejos en este país. Nosotros estamos haciendo una manifestación pacífica, nadie tiene la cara tapada, no hay una actitud agresiva de los manifestantes, sigue el otro lado. Hay policías, hay armas y la verdad que esto es una manifestación pacífica que debería permitirse que se haga como pasa en todo el mundo. Eduardo, ¿qué responde sobre las boletas que salieron, de que se hicieron compras, que bueno, que dicen lo que son trucos? Vamos a demostrar que todo eso es falso en la justicia, pero todo eso, el árbol no tiene que tapar el bosque. Acá tiene que llegar la comida de los comedores populares, que después investiguen todo lo que quieran investigar, pero que siguen la comida de los comedores populares. Eduardo, detrás suyo hay un señor con la cara tapada, le pregunto si... Bueno, si le tiran gas, si le tiran gas a la gente, se trata de cubrir, porque ya hemos tenido... ¿No tiraron gas? Todavía no, pero cada vez que vinimos acá nos tiraron gas. La mayoría no están, o viste uno, la mayoría no. Yo no estoy con la cara tapada, la compañera tampoco. Es así. Gracias. Y vine porque, bueno, tengo que venir. ¿Pero porque usted quería o porque quiere? No, porque yo recibo mercadería. Ah, usted recibe mercadería comida. ¿Usted viene y le paga? No, yo no estoy cobrando. ¿Eh? Yo no estoy cobrando. ¿Usted no está cobrando? No, yo vengo por la mercadería. ¿Por la mercadería? Sí. ¿Y si no, no se la dan? La mercadería cambia de venir a la mano. Sí, sí, mucho, la primera vez tiempo sí, así me ayudó mucho. ¿Usted no viene? ¿No le dan la mercadería? Eh, sí, porque no soy de falta nunca. Ah, porque no falta nunca. Bueno, andar negociando con la policía, dejate de joder, ¿no? Pero bueno, igual siempre se negocia, siempre se negoció. Y siempre se negociará a pesar de que a todos ustedes les gustaría ver palos por todos lados. Pero bueno, las cosas son así, ¿no? Cayó un vago con la cara tapada mientras el tipo decía que no estaban con caras tapadas, que no iban a hacer nada, que no, porque tiran gases, ¿no? Pero no están tirando gases, no, 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 pero bueno, nos vimos. Eh, la doña que dice que le dan el bolsón o le dan todo eso, ¿no? Apareció una cuca a pelearse con TN también. Un poco de todo a los visionarios de siempre que te cobran para echarte un cloro en un tacho de basura. Y así, ¿no? Todo muy divertido. Y hablando de diversión, volvieron a encontrar facturas raras de Eduardo Belignoqui. Pero pará. Esperá, 250 lucas del 2021. Ah, o sea, son 3 lucas. ¿2.000? 200, este es muy loco. Del 10 de diciembre del 2022, 250 lucas. Yo me lo, esto parece gracioso. Un casco. Uno. Estos son los cascos que tienen que usar los cooperativistas para laburar. La factura del pueblo obrero, mal que le pesa a Billy Boni, porque yo decía, es una sola. Y él decía, no, no puede ser. Bueno, Eduardo tiene razón de que no son facturas truchas aparentemente, ¿no? Vos la ves así, no parece trucha, ¿no? Yo estuve revisando el comprobante con el CAI en la página de AFIP y me tira que es todo fafafa lo que puse. No sé, o capaz que la puse mal. Uy, no sonó bien. Capaz que puse mal los numeritos. Tengan en cuenta que yo no la veo hoy, así que estoy recibo. Una de las empresas en la mira es esta, Cotex. Qué sé yo. El tema es que son facturas raras, ¿no? Rema de hojas, dos palos, el casquito. Cosas raras compradas con sobreprecios y todo eso. Pero muy alevoso, ¿no? A pesar de que el Estado te da la plata, bueno, y no te la gastes de tu bolsillo. Obviamente vas a gastar de manera razonable para comprar más cosas, ¿no? El tema es que podría haber desvío de fondos. Algún negociado con esa empresa que me da rara, supuestamente. En otro orden de cosas, Milei renuncia a su jubilación. ANSES aceptó la renuncia a la jubilación de privilegio que presentó Javier Milei. El jefe de Estado expuso una nota formal en donde informa su decisión indeclinable para no ejercer el derecho a la jubilación de privilegio que otorga el régimen de asignaciones mensuales vitalicias. Yo no sé si Villaruel va a hacer lo mismo. Capaz que la mina dice, no, pero debemos tener una jubilación acorde. Capaz que habla como Pichetto, no, pero que vamos a trabajar en una fábrica después. No sé, habría que preguntarle, ¿no? La carta del presidente estableció que por derecho propio vengo por medio de la presente a manifestar mi decisión indeclinable de que no ejerceré el derecho a la jubilación de privilegio que otorga el régimen de asignaciones mensuales vitalicias previsto en la ley... Bla, 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 bla. Bueno, ¿de qué vivirá, no? ¿De conferencias y todo eso? Tal vez, ¿no? Probablemente. Pero si vemos el patrimonio 100% legal, mucha Tarasca no tiene, ¿no? 20 lucas verdes. Recordemos que decía el tipo que, no, yo cobro las conferencias en dólares. Bueno, que tiene 20 mil dólares nada más, ¿no? Tiene dos autos, tiene un departamento y unos cuantos pesos crocantes falsificados por el Banco Central. Obviamente, Guita Barrani debe tener porque todo el mundo tiene Guita Barrani en este país más que nada, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que los padres tienen Tarasca, así que, bueno, cobrará herencia en su momento y vivirá de ahí, ¿no? También, así que, bueno, ya está bastante salvado el tipo directamente. Pero, bueno, recordemos que hay diputados como Sago que está en un interbloque con la libertad de avanza. Pero es libertad de avanza que votó para que siga todo pelota, ¿no? Bueno, Píparo también hizo lo mismo, la misma Píparo que estuvo quejándose de que se fue porque éramos todos unos violentos. Bueno, éramos, yo no, yo no pertenezco a la libertad de avanza. Que, bueno, los militantes eran todos violentos y todo eso. Hoy también escuché a Danan que no estuvo en la campaña de Milay porque era todo muy mesiánico. Bueno, capaz que más o menos va por ahí la onda, ¿no? Gracias. 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 Gracias.